el mixteco amigos que gusto saber de ustedes ya lo extrañaba extraño leerlos este vídeo es distinto a los demás hago este vídeo cortito 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 nada más para explicarles y decirles de verdad que pedirles una disculpa porque no he subido el vídeo usted sabe la situación que estamos pasando no nada más aquí en mi hijo sin todas partes con esta situación de la pandemia como dice el viejo refrán si la vida te da la espalda agárrales ya sabes qué entonces aprovechamos nuestro tiempo y es por eso hicimos una remodelación con mi equipo de trabajo como ustedes no saben mucho de mí pero a mí me encanta me encanta el emprendimiento entonces hicimos una remodelación aquí en el negocio uno de los negocios que queremos hacer crecer y que vaya hasta arriba y presentarles a mi equipo de trabajo presentarles a los muchachos a los muchachos que tengo en este momento aquí apoyándome él es Jorge Luis, Ericka, Brian, Brian y Miriam ya conocieron a mis a mis chamacos a mis chamacos también sé que quieren más contenido y la verdad no he podido en este momento aparte no queremos no queremos arriesgar a las personas que están en otras partes entonces tomamos nuestras precauciones un saludo para toda esa raza de Yucuquimi otra vez a ver dónde andan raza de Guerrero compas de Oaxaca Puebla a todos y como verán estamos aquí por algo también saben quién quién les quiere decir algo a ver ¿Firus dónde andas? Aquí estoy George ¿Me quieren escuchar? Estoy contento de ver otra vez a nuestros amigos ¿Ya oyeron? Bueno, no nada más es de mi parte también de todo el equipo hasta Firus se acercó aquí para apoyarnos ¿Ya oyeron a Firus? Mi equipo de trabajo y yo queremos desearles un feliz año nuevo Adiós Adiós Nos vemos en unos días Adiós Bueno, Navidad ya pasó pero a Yomevo todavía Adiós 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 Bueno, para desearles un estilus y también toda la raza y como ya lo dijo Adiós 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 Adiós